¡Vamos! Reaños, lateral derecha, aprovechó la asistencia de Artías y por la banda derecha venció al portero Trujillano. Sin embargo, el conjunto Poeta descontó a falta de 3 minutos para concluir el partido. Francisco Hernández de cabeza puso el 2 a 1 final, ganó el cuadro de Ayacuchano. En la equipa, Medicaria empató 1 a 1 con el total chalaco que vimos justo en la notación del Larry Yáñez. En este momento estamos viendo la imagen, la imagen es el empate del Paraguay a Steve Arribia. Espor Huancayo venció 1 a 0 a Universitario de Deportes con este gol del Paraguayo Alvarenga al minuto 78. Los huancainos se ponen a 2 puntos de líder universitario en el grupo B. En Matute, Elianza Lima consiguió un angustioso empate al igualar a un gol por lado con el José Galve de Chimbote. En imágenes vemos el gol del Johan Forzatil, quien aprovechó un error del Aldo Bribe. Sin embargo, los íntimos no bajaron de abrazos y encontraron la juguela agónica al minuto 89, gracias a Fleitas. La golea de la fecha, San Martín venció 5 a 0 al Cienciano. Germán Alemano al minuto 7 puso adelante a Los Santos. El mismo jugador argentino a los 27 puso el 2 a 0. Alemano completó su hat-trick al minuto 32 con este golazo. Bombeó la pelota por encima del arquero Johnny Vegas a los 32 minutos. Luego Christian Cueva a los 49 puso el 4 a 0 parcial. Vemos la repetición del tanto del juvenil volante de la Universidad San Martín. Y Pedro García cerró la goleada al minuto 84. Un contragolpe, Pedro Perejito García cuando no de contragolpe. 5 a 0. En el duelo por no bajar, Bolognesis impuso por 2 a 0 la alianza Atlético-Sidana. Vemos en imágenes el gol del cuadro local. Durante otra vez de Guillermo Esteban. Al minuto 56. El local siguió luchando hasta que consiguió el segundo gol. El gol que le dio la cantidad a través de Herrera. Acá vemos en imágenes del tanto. Esto fue Goles a la carta. Muchas gracias. Goles a la carta.